¿Qué se siente al volver a pisar el Cepes del Arte Carraco? Mucha alegría, mucha felicidad, nostalgia, alegría. Bueno, es un conjunto de emociones encontradas y la verdad que es muy bonito volver a pisar y tener la ocasión de poder jugar aquí en el campo donde creo que dimos buenas tardes. ¿Cuál ha sido el recuerdo que te ha venido a la mente cuando has vuelto a salir por el trueno de tu área? ¿Has visto a la gente del Cepes? ¿Algún recuerdo en especial que te atraiga a este taller? Sí, bueno, yo en mi caso me pasa que de lo poco que he ganado me acuerdo de lo que he perdido. Entonces, pues mira, hablando con Reverde hemos recordado el día del Jey de aquí, que fue una putada el 1-2. También me acuerdo del día de Urún, que perdimos y luego le dimos la vuelta. En general, me acuerdo de la gente. Me acuerdo de que llegamos aquí, un grupo de amigos, muy buenos profesionales, y nos propusimos unas metas y las conseguimos. Igual 100% no, porque la guinda hubiera sido tocar la división de oro del fútbol español. Pero bueno, en definitiva, yo me acuerdo de la gente y de lo bien y de lo que nos esforzábamos, sobre todo en el campo, en los entrenamientos, y que hicimos felices a mucha gente. Entonces eso nos vale mucho. Gorka, Carlos, Ramos, Robles, tarde de reencuentro, ¿no? Algún reencuentro en especial, unos amigos que al final no os veréis tanto como os gustaría, pero que fuisteis protagonistas de algo que la gente aquí nos olvida, como ahora os puedo. Yo, como digo, esos años tuvimos la suerte de encontrarnos un grupo de buenas personas, de muy buenas personas, y luego de muy buenos profesionales. Y sí que es verdad que, bueno, vamos hablando, pero no nos vemos tanto como deseamos, y hoy es una buena ocasión para reencontrarnos y darnos una alegría y volver a encontrarnos con la gente del oro. Última, Xavi, te he visto de forma, ¿no? Estoy, tengo el ligamento cruzado, roto, no estoy operado. Bueno, nos vamos haciendo mayores, pero todavía tenemos la ilusión de jugar porque nos gusta mucho.